Nosotros ayer cronicábamos y dábamos la información, un adelanto de nuestro programa, de un hecho trágico ocurrido en la zona del Tío, en cercanías del Tío, donde una persona de aproximadamente 27 años, un joven, que no sabemos exactamente si vivía con o vivía al lado de sus abuelos, habría asesinado a estas dos personas con una escopeta, se había dado a la fuga y la policía estuvo buscándolo. Hay novedades, obviamente, sobre este tema. Estoy en contacto con Gustavo Schione, que es periodista de la zona. Gustavo, buen día. El gusto de saludarte. Hola, Lagarto. Soy Gabriel Lione, del canal de la Francia. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Sí, hay novedades porque ayer por la tarde, a la hora 17.35, en el cementerio de la localidad del Tío, que está entre San Antonio, donde ocurrió el doble crimen, y la localidad del Tío, que encontraron, tras una recorrida impresionante que hizo la policía de la provincia de Córdoba, a este joven, Emilio López, de 27 años, indicado en un principio como el presunto homicida. Para la policía, esta sería la principal hipótesis. Estuvimos en el lugar del hecho ayer, en horas de la tarde, y hablamos con un testigo, un joven, que lo llevó a Emilio López desde el Pará de San Antonio hasta la casa del abuelo. Es más, compartió la nuestra tomando mate en horas de la fiesta, a las 14.30 horas del día lunes. Y le preguntamos a este joven testigo si había notado algo raro. Él nos dijo que Emilio no estaba dorado, no estaba alcoholizado, que tomaron mates con los abuelos, con el abuelo y la pareja del abuelo, y la relación fue totalmente normal. O sea, no vio nada raro. Lo que sí, Emilio le dijo a este joven, llévame hasta la localidad del Tío en motocicleta, porque Emilio no tenía medios de movilidad. Y este joven le dijo, no, mira, a esta hora no te puedo llevar porque tengo que hacer algunas tareas. Te puedo llevar a las 4 de la tarde. Bueno, si no me llevas vos, me voy caminando. Y este testigo se va del lugar del hecho y después ocurre el doble crimen. La pregunta, ¿fue el nieto el que mató al abuelo y el que mató a Rosa Frontera, la pareja del abuelo? Para los vecinos dicen que no. Los vecinos dicen que el abuelo con el nieto tenían una excelente relación. Es más, el abuelo lo había llevado a vivir aquí a plena zona rural de San Antonio porque sabía que tenía problemas con adicciones y el abuelo lo protegía al nieto. Los vecinos del lugar y hasta este testigo creen que no fue él el que mató al abuelo, que habrían sido sicarios, porque este joven le había comentado a este amigo y a otras personas que lo venían percibiendo por una deuda en cuanto a la venta de estupefacientes dentro de la provincia de Santa Fe. Es más, algunos vecinos cuentan que en la siesta hacía 40 grados de sensación térmica en el pequeño poblado de San Antonio, donde hay solo 10 casas y escucharon en horas de la siesta que irrumpió el silencio de la siesta cordobesa un automóvil que pasó raudamente por el lugar aproximadamente en el horario en que sucedió este doble crimen. Entonces, ahora la hipótesis es la del nieto o la de los sicarios. La otra pregunta, el por qué el nieto escapó del lugar. Se iba hacia la localidad del tío, como dijo él, y después se enteró de que los sicarios lo estarían buscando, o él los mató y escapó. Lo cierto es que ayer por la tarde tras una intensa búsqueda por parte de la policía lo encontraron deambulando entre las tumbas del cementerio de la localidad del tío. Bueno, la verdad que se abrió un poquitito este hecho con la aparición de esta figura de los sicarios, Gabriel, que, claro, lo vinculan al pasado, supuestamente pasado de este chico que estaba vinculado con adicciones y aparentemente tendría una deuda. Ahora, los vecinos... Tiene un par de datos, lagarto para darte también. Sí. Hace 20 días, a la noche, llegaron personas foráneas a la casa de este chico y le provocaron un gran desorden. Él no estaba en el lugar. El abuelo se lo contó a algunos vecinos que escuchó ruidos raros. Los perros labraban en la casa de este chico que está a 100 metros de la casa del abuelo. Es en el mismo predio en el medio del campo. El abuelo se encerró. Al otro día, cuando fue, le habían provocado un enorme desorden. Habían roto la puerta y le provocaron un gran desorden, pero nada faltó. Eso ocurrió hace 20 días. Hace un año, el 8 de diciembre del año 2021, el cuerpo de un joven de apellido Pereira, de Colonia San Bartolomé, que también tenía una relación con la cuestión de drogas, apareció colgado de un molino en la zona rural. Nunca se supo si fue un suicidio o un homicidio. Para los vecinos fue un homicidio porque sabían que comercializaba estupefacientes. Eso ocurrió a solo 3 kilómetros del lugar donde ocurrió el doble crimen. Estamos hablando de un pequeño poblado de 25 habitantes, donde la tranquilidad y la paz son el denominador común. Pero la cuestión de las drogas hasta visita también estos pequeños poblados. Gabriel, no los vecinos en esa siesta que vos describís silenciosa y apacible allí en ese pequeño poblado, ¿los vecinos no distinguieron el ruido de algún disparo, algo que saliera obviamente de lo común al margen de un auto que pasaba rápidamente? Los primeros vecinos, Lagarto, están a más de 500 metros del lugar. O sea que es imposible que alguien escuche. Están en medio del campo. Es una, que sería, ex, que sería antigua. Allí vivía el abuelo con la pareja que hacía poco tiempo, pocos meses que se habían puesto de novio. Y este chico a unos 100 metros de ese lugar. O sea que es muy difícil que alguien haya escuchado algo. Además, la fiesta en estos lugares se duerme. Se duerme. Y sobre todo con 40 grados de sensación térmica como eso el día lunes. Claro, Gabriel, lo que llama la atención o por lo menos lo que genera una gran incógnita es por qué este chico huye y termina escondido porque obviamente sabía que lo estaban buscando fue a esconderse a un cementerio. Ese es un interrogante que por ahí desvirtúa un poquito o empaña la otra teoría. Sí, ahora es lo que tendrá que diluciarse la justicia que obviamente tiene muchos más datos que nosotros y hay un enorme hermetismo en cuanto a la justicia y en cuanto al personal policial y uno entiende por qué están efectuando el trabajo profesional pero se abre otra hipótesis que también tendrán que analizar no es que el caso se haya cerrado con la detención de Nieto en la tarde de ayer. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias por tu gentileza. Un fuerte abrazo. Y agarro un abrazo para vos y para todos los televidentes. Bueno, gracias, muy amable. Es caso, ¿no? Un caso terrible, claro. Es tremecedor. Este último elemento no lo teníamos ayer. Que había una persona más. Que había una persona más o un sicario que haya aparecido allí por alguna supuesta vinculación de este chico con el tema de las drogas, ¿no? En algún momento el colega que nos contaba el hecho ayer dijo algo de la frontera de la frontera de Córdoba y Santa Fe y si no... En serio porque hizo alusión al caso de la persona que apareció colgada en un molino. Correcto. Que se lo vinculaba con alguna cuestión de drogas. Tiene que ver con ese punto neurálsico que hay ahí en el límite entre Córdoba y Santa Fe en el este provincial con el tema de los narcos y, bueno, toda la gente que se mueve por esa frontera y que, como contábamos la semana pasada, Córdoba obviamente va a reforzar ahí. Va a reforzar ahí. Exacto. Una fuerza policial. Bueno,